Ucrania realiza una operación exitosa. Anoche un drone, que no se sabe cual formato era, golpeó en una instalación energética en Kors, por supuesto, en el territorio de Rusia. Básicamente ahora están atacando lo que sería algo que puede perjudicar en la época fría del año. Ahora recordemos que para este invierno Ucrania tiene diferentes formas de atacar también estructuras e instalaciones energéticas. Pero no fue solamente una instalación energética en Kors, sino también la destrucción de un radar. Y es que las autoridades locales informaron que un vehículo aéreo no tripulado arrojó dos artefactos explosivos sobre una subestación en la región de Kors, pero en el asentamiento de Belaya, también en el distrito de Velovky. Y uno de los transformadores entonces se incendió cinco asentamientos y hasta un hospital quedaron sin energía eléctrica. Y los socorristas estuvieron extinguiendo el incendio en el lugar. Por supuesto, se han visto algunas imágenes de las consecuencias del ataque. Y por supuesto, no solamente cayeron dos artefactos explosivos que provocaron la ignición de uno de los transformadores, sino que también se habla de que un drone del Servicio de Seguridad de Ucrania desactivó la estación de radar rusa Kasta en la región de Kors, según lo ha dicho la misma Federación Rusa. Por supuesto, según la propaganda rusa, esta estación de radar de este tipo solamente puede ser detectada por aviones con tecnología Steel. Pero el drone de Ucrania no falló y parece que la clave aquí era que creían que podían no ser detectadas, pero fueron detectadas por objetivos aéreos a una altitud extremadamente baja. En el oblast ruso de Kors ahora hay una gran preocupación porque estas cosas se pueden repetir y también podrían afectar en el invierno a Rusia, a pesar de que Ucrania estaría tratando de realizar lo más pronto posible un cambio bien grande en lo que sería el balance y que se incline todo esto a favor de Ucrania para lograr, si acaso, que Putin comience a considerar algún tipo de negociación, ya que estaría por perder la guerra. Y esto puede ser detenido en este momento con una negociación para todavía tratar de hacer creer al mundo de que Rusia no ha perdido o simplemente pueden seguir adelante para arriesgarse, para ver si pueden ganar el asunto que tiene que ser antes de este año, porque una vez que entre el invierno el asunto se puede literalmente congelar, la guerra se podría congelar. Así que parece que Ucrania puede responder de la misma manera si Rusia lanza ataques energéticos y este es el mensaje que han querido enviar. Básicamente, el sistema de radar de alta tecnología fue destruido y también estas instalaciones energéticas. El dron de ataque ucraniano transportaba dos cargas explosivas y pudieron destruir una estación de radar antiaéreo móvil rusa en la región rusa de Kors y también esta parte energética. Así que esto es un radar de vigilancia Kasta que estaba en la aldea de Jiria, en el distrito de Velozky, cerca de la frontera con Ucrania. Este radar está diseñado supuestamente para detectar objetivos que vuelan a muy baja altura. Pero ¿qué sucede? Estuvieron mucho más abajo de eso. Los rusos habían dicho que ese sistema podían detectar aviones furtivos y que también podían detectar drones de baja altura, pero el sistema es que no lo pudieron hacer. Así que aquí se está viendo cuál es la parte débil que tiene Rusia y no solamente allí, sino en diferentes lugares. La contraofensiva ucraniana da una escalada a partir del día de hoy. En cuestión de horas vamos a ver una nueva ronda de ataques que van a ser concentrados en diferentes lugares que incluso incluiría Moscú nuevamente con drones de largo alcance y podrían ser otro ataque masivo. Recordemos que ya Rusia sufrió un ataque masivo de diferentes lugares y ahora que la OTAN está en diferentes lugares también cerca de la frontera de Rusia podrían tener una coordinación máxima con estos aviones AWACS que están dando información de dónde están los misiles, dónde están los sistemas de defensa ruso y por supuesto que en este momento se podría estar hablando de un ataque que se va a estar dando más adelante y que se cree incluso que podría estar vinculado por ciudadanos rusos. Los mismos ciudadanos partisanos en territorio ruso que están en desacuerdo con Vladimir Putin podrían estar realizando y llevando a cabo algunos ataques en las próximas horas en contra de instalaciones militares y también instalaciones críticas desde el interior de Rusia. Hay una red bastante activa y eficiente que se ha visto ya no solamente en Kors y también en Belgorod. Así que por supuesto que Rusia también tuvo que derribar más o menos 11 drones ucranianos durante la noche. Algunos fueron en la región de Kaluga, cerca de Moscú y 10 sobre Kors. Por supuesto, uno que pudo lograr apuntar en esta subestación eléctrica y otro que también pudo lograr lo que sería este radar. Por supuesto, este transformador eléctrico se incendió. Muchos quedaron sin electricidad y esto sería solamente la punta del iceberg de lo que vamos a ver que puede hacer también Rusia contra Ucrania y Ucrania contra Rusia. ¿Por qué? Porque hay una posible guerra eléctrica nuevamente que quieren hacer con los transformadores pero la diferencia es que Ucrania está preparada y Rusia no. Ucrania tiene más sistemas de defensa y tiene también cómo realizar este tipo de ataque hacia también situaciones energéticas rusas. Y por supuesto que mientras están tratando de hacer las reparaciones no han podido repararlas todavía los rusos porque dijeron que lo van a hacer tan pronto como fuera seguro hacerlo y puede que en ningún momento sea seguro hacerlo. Así que esto, los ataques se llevan a cabo de artillería, drones camiscaces y por ahora KIF se ha pegado firmemente a una política de negarse o confirmar o negar incluso cualquier participación en acciones de territorio ruso. Lo que sí han dicho es que lo tienen que realizar y lo van a seguir haciendo. Así que esto se ha confirmado ahora por algunos pilotos rusos y tenemos que también hablar de la información de que la defensa aérea rusa derribó su propio avión sobre Tokmak con un sistema de defensa. Se trata de un Sukhoi 35 ruso y por supuesto que algunos querían hablar de fuego enemigo pero otros por supuesto saben realmente que esto fue parte de una mala práctica, mal entrenamiento, malos equipos que tiene la Federación Rusa. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!